¡Suscríbete al canal! Compra todo lo que no te es Estas navidades a mi no me engañen No las necesito, no me las regalen Toma regalito, toma consumismo Come como un cerdo, gasta tu dinero Gracias Reyes Magos por tanto regalo Estas navidades no quiero tanto palo Que vuestros cabellos os hagan un favor Gracias Reyes Magos por las hipotecas Por las horas extras, por la explotación Gracias Reyes Magos por tanto regalo Pero ya estoy harto de tanto puto palo Que vuestros cabellos os hagan un favor Navidad consumista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!